Cajón de Arauclapureño Hace años que no te veo, que no te veo, Cajón de Arauclapureño Como te recuerdo aquí, recuerdo aquí con cielecuas de por medio Tus sabanas marejitas, por rebaños y vaqueros Cielo y pan pa' cariñosos, pensando que allá bien lejos Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde Y delirio sabaderos, y vuelve la garza blanca Y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros Cielo y pan pa' cariñosos, como que no te veo, Cielo y pan pa' cariñosos Con el alba a los garceros Si los garceros se desparraman de vuelo Para cubrir de blancura Si de blancura el otro de los testeros Del alma salen las coplas Vibrante de sentimiento Y por eso alma y cariño Aire sobraste en el viento Cajón de Arauca pureño Cajón de Arauca pureño Corazón del llano adentro En el mío te llevaré En el mío te llevaré Mientras me la tenerme yo 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 Mientras me la tenerme yo